Gracias. A los jóvenes músicos, que yo sé que se van a alegrar, aquí tengo yo las tres páginas de itinerario. Eso solamente es del de diciembre, estoy esperando el de enero. Pero de nosotros. No, de los hermanos Rosario. Pero está lleno, eso para que ustedes sepan, el ejemplo que debemos seguir. Si queremos llegar a como ellos, tenemos que seguir grabando. Llevamos tres temitas hasta ahora. Tres temas, como que no quiere la cosa. Somos los chapeadores del mambo para contrataciones. Dime, Palmeiro. Ah, pero si vamos a estar empezando con que un grupo nuevo váyase al Departamento de Recursos Humanos. Hemos tocado esta semana como cuatro veces. No hemos visto viruta, ni cena, ni nada. Entonces, los músicos, digamos, se van conmigo. ¿Usted se va? Para nada. ¿Usted se va, no es verdad? Estos son de los de Barata Grupo. ¿Usted se va? Vamos a seguir tocando. Para contrataciones, ahora en esta Navidad, los teléfonos. Sí, los teléfonos. Pero estamos llenos. Estamos llenos. No llamen, no llamen. Es para que sepan. Para el próximo año, el 809-732-6499. Repito, 809-732-6499. Ahí estaremos el próximo año esperando las llamadas. Y llamen desde ahora para nosotros poder complementar el itinerario. Así es, así es. Vamos a estar en el Festival Presidente. ¿Ya pasó? ¡Cócharas, no pasó esa! Ojalá y no nos demanden. Pero estábamos ahí en el presupuesto de ellos. Vamos a tocar. Por favor. Chiquita. ¿Qué? Déjame posicionarme. Ok, ok. Señores, cuando el hombre está bueno, me ha sentado. Como él sabe que es ese. Sí. Bravo, oficial de este tema. Dale. En esta Navidad, me la pasaré llorando. Porque los sueldos están bajitos y los precios están muy altos. Pa' comerse un chin de pollo, tienen que ser millonarios. O si no, coger un préstamo en el Fondo Monetario. Para yo invitar a alguien a comerse una comida, tengo que hacer una reunión con las Naciones Unidas. Tengo un primo funcionario del mismísimo gobierno y gritaba en el mercado, es que estamos en el infierno. ¡Felicidades! 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 Tabacaja y bicicleta, lo extrañamos a él Los chapeadores